¿Qué es la obra de la ciudad? Esto es una obra, una planta de vertido cero, las aguas una vez tratadas se van a aplicar para el riego, seguramente para aforestar, de manera que bueno, desde el punto de vista de lo que significa como obra en términos ambientales, es muy significativa y además resuelve un problema que objetivamente tiene vida de más, porque la planta de tratamiento que en la actualidad la ciudad tiene es una planta que ya está sobrepasada en su capacidad de tratamiento, y bueno, esta obra responde también a ese requerimiento y es una obra que desde el punto de vista de la inversión es la segunda más importante después de Casoduto de la región sur de la provincia. ¿Cuál es la importancia de sumar este conocimiento a las escuelas como se está implementando? Bueno, esto surgió a raíz de que hace un tiempo en una visita que tuvimos precisamente a esta escuela que hoy nos está visitando, conversando con el personal docente, con los directivos, bueno, surgió esta posibilidad de que los niños puedan conocer desde el inicio la construcción de una obra que es tan importante para la cuestión ambiental. Y el tema ambiental sabemos que es uno de los temas más importantes en la agenda de los más jóvenes, de los niños. Gracias a Dios, por otra parte, porque el tema ambiental es un tema que preocupa al mundo entero. Entonces, la relación que existe entre esta obra, la cuestión ambiental, y todo lo que significa la ingeniería que hay que aplicar para poder llevar adelante, los conocimientos que tienen que concurrir para el desarrollo de esta obra, bueno, creo que todo eso tiene que ver también con la formación de un niño. Acá se conjugan dos cosas, los valores que tienen que ver con el cuidado del ambiente y los saberes que hay que tener para poder hacer una obra de este tipo. Entonces, ahí creo que hay una buena combinación de las dos cosas que un ciudadano debe recibir en su formación. En este caso, una conciencia ambiental bien marcada para defender el ambiente con conocimiento. Y después, saber también que para poder defender el ambiente hay que tener ingenieros, hay que tener conocimientos, hay que tener trabajadores, hay que tener recursos económicos, hay que tener un montón de cosas. No solamente basta con tener un compromiso, sino que hay que tener otras cosas más. Bueno, creo que todo eso hace a la presencia de esta escuela, que además, bueno, hoy tempranito lo decíamos. Cuando ya esté la planta funcionando y comience a forestarse el lugar, a esta escuela le vamos a dar la posibilidad de ser la primera escuela en sembrar el primer árbol que se va a regar con las aguas que van a recibir el tratamiento en esta planta de tratamiento. Así que estamos muy contentos de que podamos iniciar un proceso de conocimiento del lugar por parte de las escuelas públicas. Y lo vamos a hacer durante todo el año. Y también, por supuesto, hablábamos recién con una de las responsables del Ministerio de Educación, que está acompañándonos, de poder hacerlo con todas las escuelas públicas de Viedma, de que no solamente visiten el lugar, sino que también después contribuyan, sembrando un primer árbol en ese plan de forestación que tendremos una vez que la planta ya esté puesta en marcha. Gracias. Gracias.